Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el tutorial, debo mencionar que hay un índice muy bajo de usuarios a los que les presenta un error la actualización. Al parecer, esto se debe a que el instalador de la librería que contiene el firmware no está firmado. Esto causa que algunas veces los equipos se queden congelados en la pantalla de inicio o en el modo actualización. A mí me pasó, y Moart se quedó congelado en el modo actualización. Si te pasó algo similar, puedes intentar hacerlo de la manera que explicaremos en este video. Si no resulta, lo mejor será que hagas uso de tu garantía en el lugar donde la compraste. En este momento, vemos cuando la actualización me causa el error. Bueno, para solucionar esto, y para que no se presente este error, hay que seguir los siguientes pasos antes de actualizar. Si ejecutas el instalador y te sale este error, es muy posible que tengas este problema al actualizar. Como ya lo mencioné, se debe a que el programa no está debidamente firmado. Se puede ejecutar e instalar, pero a la hora de empezar a actualizar el multi-efectos, puede presentar errores y causar un soft brick. Que ya no arranque el sistema operativo. Para evitar esto, hay que reiniciar Windows deshabilitando el uso obligatorio de controladores firmados. Para ello, abrimos configuración, ya sea desde la barra de búsquedas o desde el menú de inicio. Luego, seleccionamos actualización y seguridad. Dentro, buscamos la opción recuperación. Ya estando en las opciones, elegimos Inicio avanzado y damos clic en el botón que aparece debajo. Reiniciar ahora. Te mostrará un menú con varias opciones. Clic en Solucionar problemas. Elige Opciones avanzadas. Selecciona Configuración de inicio. Se muestra un breve resumen de las opciones que puedes modificar. Nos interesa deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Da clic en el botón Reiniciar. Una vez reiniciada, se nos muestra el siguiente menú. Presiona F7 o el número 7. Para indicar que deseas deshabilitar los controladores firmados. Una vez que arranque con el modo activo, procedemos a instalar la librería. Ahora nos pregunta si deseamos o no instalar el ejecutable. Seleccionamos que sí. El programa solo está en inglés o chino por el momento. ¡Suscríbete al canal! Ya que termine de instalar, desmarca la casilla Launch More Studio 4. No hay problema si no la desmarcas, solo abrirá el programa. En dado caso, cierras el programa y conecta la GE1000 a la computadora. Y deja que se instale y configure. ¡Gracias por ver el video! El proceso puede tardar varios minutos, dependiendo tu computadora. Ya que salte la notificación de que está listo, abrimos el modo Studio y procedemos a instalar el update. En el menú de la izquierda, Device, haz clic en el switch que aparece al lado derecho de Disconnect para habilitar la conexión del GE1000 con la computadora. En la parte superior vemos dos pestañas. Seleccionamos Manager, Device Update. En Device Update nos muestran las actualizaciones disponibles. Con la GE1000 conectada a la PC y a la corriente eléctrica, damos clic en Update y dejamos que se actualice. Hay que asegurarnos de no tocar nada para evitar errores. Ahora, si ya te ocurrió y quieres solucionar ese problema, bueno, teniendo el antecedente hay que hacer lo mismo. Tienes que hacer el mismo proceso. Tienes que desactivar los drivers firmados y en la pedalera usar la opción 2 para actualizar. Enseguida ponemos los pasos en la pantalla. Paso número 1, mantén presionado Select y luego conecta el Moher G1000 a la corriente. Verás que el Moher empieza a flashear. Esto quiere decir que entró al modo actualización, modo Update. Y puedes soltar el botón Select. Enseguida usa el cable USB para conectarla a la computadora. Después, abre el editor y establece la conexión con la pedalera. Y por último, haz clic en Update y la pedalera empezará a actualizar. Este proceso lleva algunos minutos, alrededor de 4 o 5 minutos. A mí me ocurrió ese error, como se vio al principio del video, y lo solucioné de esta manera. Bien, hasta aquí el video. Si por alguna razón tú no puedes solucionar este problema en el caso de que te lo presente, pues lo mejor será que hagas valer tu garantía. Cualquier duda que puedas tener sobre el proceso, sobre este video, me la dejas en los comentarios. Nos vemos en la próxima.